Hola a todos y sean bienvenidos ahora en este juego que estamos jugando va a ser una pasada rápida a ver si lo podemos pasar rápido un juego que yo creo que todos conocen Mortal Kombat 1 señores un juego bastante conocido por todos yo creo y bien bueno el juego también lo vamos a estar jugando ahora a ver si lo podemos pasar y aquí no es tan largo el juego, ese es complicado así que vamos a ver que onda empezamos aquí Liu Kang el primero a ver este el de la máquina de los flippers que los conocíamos acá y tiene sangre toda la versión censurada que sacaron después así que por eso es más emocionante jugar este ahí bien ahora vamos bien desconozco si en esta versión aparece la verdad no sé creo que no pero no sé a ver oh me salió lo le hice cagar Liu Kang ahí muerto totalmente sin cabeza el tipo vamos a ver vamos a matar a la chiquilla a ver hace caliente tiempo que no juega este juego oh muere yo siempre vi yo siempre vi que hacía en esta huella todo el rato a mi me voy a matar todo el rato en este juego oh mierda mierda eso va a estar los hijos oh no muere oh le erré oh le erré oh no oh no pero oye detente amigo muere oh cago gané toma me acuerdo que si uno tiraba dos veces su poder de hielo luego angelaba uno eh voy a probar voy a ganar un round a ver a ver oh ahí dice mira nooo nooo oye es verdad que bueno ahora si toma oh mierda lo erré todo el rato así en la misma huella oh ya oh cresta 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 esta brilla esta loca toma oh me mato coche suma el round hueon me la hizo totalmente la mina ah toma chucha chucha me acuerdo que este mono se ve una barrilla weon oh no se si en este juego eh no me sale la weon todo casi ni me acuerdo como era creo que era con los combo bajo y todas esas cagas pero no me acuerdo como era oh pare sin cabezas eeeeh bien sub 0 vamos vamos bien vamos bien nos hemos sacado perfecto pero vamos bien oh en el enemigo al enemigo scorpion ahora este guantino es un cagade este guantino es un cagade este guantino es un cagade que atrae se cagade un culeado este es un poco de juego olvidado ya de los años es un clásico pero esto ya soy fruta caleta muy buen juego este mierda 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 oh me cago oh bien 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 toma 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 ojo 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 no no toma mata el hocico mata el hocico seee hoy le quedan rígido bueno toma Hay que cojar a dos tibos sin cabeza Uy, pero se cagó con él la cabeza, no se le ve para nada Se le ve todo pixelial Maldición Oh no, ¿cuál es de aquí? No, no, no Que mierda Oh, soy de una basura ¿De verdad soy de una basura? No, no, algo, nada Uy, pero para Rey de culiao, toma culiao Oh, weón Mierda, mierda, mierda Uh, 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 uh Oye, para, me mató Oh, este culiao me va a sacar la chucha Estoy seguro que esto me va a borrar la raja Oye, para Oye, Raven, para ¡Muere! ¿Pero cómo? Toma culiao Toma culiao Coche de su madre, weón Me tomas pata para tener que ganarle, weón Uh, oh Pero, oye, para Raiden, maldito, 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 maldito Cagué Abajo me voy a tirar, maldito, maldito, maldito Maldito, 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 maldito Buena culiao Uy, pero para, loco Uy, pero para, loco Coche de su lado Seee, toma Uy, pero lo weón es pelu, la cagaron, weón Bien, bien No, pero para Uy, pero para Uy, bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, eso es lo bueno que quitan caleta los combos aquí, weón Chasun culiao, chas, weón Bien, weón Uh, oh, me duele Oh, bien culi Mota el hocico Mota el hocico De re, weón Bien, 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 bien Bien ahí, bien ahí Coge el lado Bien Bien, weón Toma culiao Eso mierda Eso mierda Eso mierda Eso mierda Eh, lo tengo dominado el tipo este Uy, ah Bien, ahí lo cagué Qué gracia, weón Hombre, weón Muere Toma por haberme matado una vez Te caí sin cabeza Sí 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 Lo hice callao Pobre, weón Bien, weón Casi me mata ahora Cano, weón Vamos a ver peludo este culián Vamos a ver si lo puedo ganar, eh Pues me cuesta más que lo veas Pata el hocico Cogelo Bien Pata el hocico Cogelo Bien Vamos a matar el hocico de nuevo Toma Oh, bien Me saqué perfecto Bien aquí, bien aquí Toma ahora Baja, ¿qué dije ahí? ¿Qué dije ahí? Toma ahora ahí Oh, oh, oh No, fíjelo Toma Ahora toma Bien Bien, tipo Bien ahí Ahora toma tú Cagolla Uy, le saqué doble perfecto No, no me salió Sub-zero Sub-zero Abre todo el botón Era mi única victoria de dos rounds perfecto Y no la bautizada, no la terminé bien con un fatality a toda raja, weón Abre todo el botón de bloqueo en vez de combo y la cayó, weón Toma Sub-zero Sub-zero Bien, weón Uy, vale Cogelao Detente, detente Cogelao, bien Toma Ahora, pata el hocico Ahora Bien Bien Oh, creta, 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 creta Oh, pero detente, amigo Oh Bien Cogelao Oh, cagué Nooo Me gano No supe qué pegarle No supe cómo pegarle, weón Oh, que no Se me cae al lado de ti Muere Para atrás, muere Que puta, que dos millones, weón Cogelao Me rollo, le re también Cogelao Oh, oh Me va a matar yunicage Como imposible esa basura me mato Me mata la basura de yunicage, weón ¿Qué tal, weón? Aún no nos rendimos viejos Me coloco unas pichitas, ¿debas? ¿Qué tal, weón? Le gana yunicage, o no se bomba le cayampa Toma Cogelao Bien Muere, weón Oh, qué bueno Cogelo Perfecto, weón Cogelao Oh, no, 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 no Cogelao Como que se trauma de repente el mono, weón No, no, es el, el, no, weón Muere 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 Oh, al estoy sacando la cresta Oh, cagó Entonces, el material de ahora, weón, a bautizarlo, weón Un, al estarendo Tu es perro, que prigido, guon Su Hero Ojo, hay parece ser que esta guaa Test your mind No 원�io Tested your mind Ooooooooooh El zero N Aber� shaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah, por fin. Guenn, que pasa? Yo pensé que era más rápido como ser esa whewa, guenn. MYR runter! Simón por aquí. Fui peleando mucho de mi mismo y me quería gongeler a mi mismo. Toma, dejo de puta. Oh, me tengo dominado, me tengo dominado mismo. Ya, 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 ya. Batar el hocico, por buen. Sub-zero le ha ganado a Sub-zero, bien. Oh, cagué. Me cancho. Oh, no. Batar el hocico, toma. Lo hizo en el aire, buen viejo. Detente, detente, amigo. Bien, muere. Cagaste, cagaste. Bien, bueno. ¿Por qué cagaste? Eh, ya. Oye, ¿lo tiras paso así para que sea un poco distinto o lo tiras paso? Toma. Creo que no gano un bono por esa wea. No bono de escenario ni una wea. Me cuenta como fatal y dice. ¡Kano! Muere. Uy, perdí que ahora hay Endurance. De dos monos, bueno. Es que me atrapé las puras patas en el hocico. Oh, me cago. Ya he pasado mal, he pasado mal, he pasado mal. Toma. Oh, cagué, bueno. Ya, de ahora perdiste, Raúl. Toque, bueno. Oh, cagué, bueno. Oh, pero Kano. Detente. David, respiro. Cagué. No, bueno. No, no, Kano. Aquí voy a demonar. Si pase los otros monos al toque, aquí voy a demonar 3 daños, bueno. Esto es el puro Endurance. Y después Goro. No, no. Me sacaré la chucha todo el rato. Vea, viejo. Uh, cagué. Me la hizo, me la hizo, me la hizo, me la hizo. Creo que voy a perder este ron de nuevo, bueno. Voy a matar a Kano, pero, pues viene Raider. No, 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 es el rato. Voy a porciar. Si venía Raiden. No, ni cagándome la hago. Oh, mejor si a él. Si lo mato unas patas a los sino, yo creo que lo me... Si lo mato unas patas a los hijos a lo mejor, yo creo que lo mato, No, acá es el rato, bueno. A todo, bueno. Si, vení Raiden. Ya, ya. Y ya. Y ya. No, qué bueno. No, que mierda es bueno No, si se la puedo dar, seguro que lo puedo matar a los dos Jota, me quiere cubrir Bien, pero para Cogelo Cogelo Bien, bien Cogelo Cagaste Cogelo a Raiden Bien Cogelo, de nuevo Cagué Cagué viejo, viejo, viejo Cagué Raiden, muere Oh, lo cagué No, cógelo Oh, le cubrí justo el ataque No, muere Muere, maldito Cagué Cagué Soy un maestro en esta cuestión Yo sabía que le iba a ganar Si como que el problema El más viejo es Kano Raiden igual me costó Caleta, pero Kano Es que lo hubo O que Raiden es el problema No sé Pero no me costó tanto Ahora me sacaron la cresta Muere, muere Muere Cogelo Oh, pero lo domine Lo domine Cogelo Bien Ahora maletealo Bien, estoy maleteando con tu cagada de rayir No, pero para Coge la war, puto Oh, coge la war, puto Oh, no Uy, le cubrí Coge la war, puto Oh, no No Oh, me puse a cubrir Al final no No pegué nada No Oh, pero te veo Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar el Raiden Me voy a hacer el pico Raiden De nuevo Ahora acá no me voy a volar la raza Y este mundo de Raiden me va a rematar O que acá no solo me mate Coge la war, buen Coge la war Oye, pero para Coge la war Patalo, chico Pala el chico de vuelta Ahora viene Raiden Lo congelo Y gancho Ahora patalo, chico Ahora patalo, chico Oh, pero Pero me erró Coge la war, hijo de puta Ahora patala Bien Ahora patala de nuevo Oh, le rí Coge la war Oh, ganí Ganí Sí Hola, sin cabeza Maldito Bien, weán Los dos cadáveres juntitos Sub-Zero Wins Fatality Voy a verle sacar la columna Fulia brígido, weán Sub-Zero es uno de los maestros El otro, el otro patalo Me gusta Cuando lo congelo Le pega y se desarma, weán Porque no sé Es muy poco sangriento Es más bacana Y más emocionante este Bien, weán Weán Juni Cage Ah, pero que Juni Cage Oh, cagué Juni Cage me la hizo Totalmente viejo Cagué Bien, weán Oh, le rí Oh, de normal Que demora harto rato En descongelarte El hueón Congelado Oh, cubriarse Oh Bien Oh, pero me mandó la patada Oh ¿Pero qué? ¿Por qué saltó patrón? Yo ni el dicho No entendi nada Oh, caí, 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 caí Cagué, caí Oh, muere Sonia Estos dos, weán Se comen, estoy seguro Oh, caí Se comen en secreto Para vengarse de mí Congelada Oh No Pata el hocico Pata el hocico Pata el hocico Se congelada Perdí Perdí, viejo A menos que le mate Unas patas Creo que perdí Este rabo Y perdí Oh Me lo gané Pula cuea Oh, bueno Oye, no estás peluado Jenny Cage es más peluado Pero si Yo creo que va a hacerme Jenny Cage Sin mucho daño Se la hago a Sonia Bien, bien Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, tipo Cuidado, tipo Bien ahí Bien ahí Bien, excelente Cuidado Me la hice, me la hice Para atrás, para atrás Vamos a ver La técnica ratita De pegar patadas En la cara En la pared Patas, patas la cara Patas la cara Patas la cara Oh, se lo erré Congelado Ahora patas la cara Cagué Viejo, cagué Patas la cara Arriba Ah, me ataron No podía ser tan suertudo Dos veces Sub-0 Sub-0 no aguantó Que con la otra buena No se juega Me acuerdo que sub-0 se barría Ahora no se que anda Porque no hagas esa buena No se creer Me acuerdo como se hacía Pero Tenía como una idea Era como combo bajo Patada baja Y combo bajo Patada baja Y no aguarda el otro botón Hola Ahí es Johnny Cage me voló la raja de una Yo estoy perdiendo todo este tiempo en los Endurans Yo casi todo el mismo tiempo que me muero matando a todos individualmente Estoy perdiendo los Endurans ahora Si después viene Goro con Chansun Mañana va a terminar esta wea Pero Johnny Cage se está entregando a botas al hocico Se está entregando a botas al hocico Bien weón ¡Papare Goal tranquilo! ¡Aaah! Te caes ¡Zad хороший! Te daño o no Incluso ¡Zad хочу! Espéis ¡Zad por maldito gancho. Bien. Ahora pata, pata, pata al hocico. Le re. Corta pata al hocico, pata al hocico, pata al hocico y pata al hocico. Le re, le re la ultima, pata. Ya. Cogela. Ahora un gancho. Ahora una pata. Me la cubrió. Ahora pata. Ahora jugando a los ratas. Vuelta. Oh, pero ella no está cayendo en mi trampa. Ahí sí. Muere. Bien, bien. Ahora pata. Bien. Esto está mal, esto está mal. Me voy a ganar. Bien, bien, bien. Sin cabeza, sin cabeza. Sí. Bien, wean. Bien, wean. Oh, pero mira, pero mira. Oh, ahora soy un maestro. Oh, que buena, buena, buena. Era la clave, era con los dos botanios de pata y combo. Yo estaba apretando de puro pata. Ahí viene de nuevo, por qué. Sí, le peleé con él. Sí, le gane. Se ve la cabeza. Tres veces. O sea, dos veces ya. Ahora va a tener que ser tres veces. Ah, no, po. Va a ser dos veces nada porque como es el primer mono. No voy a pelear contra... O sea, no le voy a sacar la cabeza. Con Johnny Cage Era el peor mono que me hubiera salido Me hubiera salido Scorpion Hasta acá no me hubiera salido Pero Johnny Cage Que me gustó jugando el round recién De nuevo, para Oye, para amigo Toma 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 Yo sabía que Johnny Cage me iba a matar Otra, ahora el weyado es Johnny Cage No es Raiden Aparte que Raiden ya de por sí es weyado Ahora es Johnny Cage uno encima Que lindo, ¿no? Es como que me esperara cuando vaya a caer yo Congelado Congelado Bien Uh, congelado Bien, tipo, bien, tipo Toma Ahora salto Ahora tipo No, perdí No, perdí No, perdí ¿Qué es eso? Millones de fichas pata en la cara, otra pata en la cara, bien tío pata en la cara, ahora congelado yunikid y un gancho, se, pero que buena jugada, bien ahora, ahora pata en la cara, pata en la cara, le re, pata en la cara ahora salto, congelado nomas que esa hueá que grita de wangoro parece que, como que el escenario tiembla encima no, salto para atrás, gane, bien uy le gano los dos, que perra con los dos bien, bien hola, se acabo el perra los dos me van a sacar la chucha uy, bien, bien tío, bien tío, uy, pero bien tío, que pasa pata uuuu que lindo, eso fue hermoso y le saque su cabeza yunikid que fue eso? yunikid hola, amigo goro, que pegais millones, y yo no te pego nada, costai goro, buleado toma goro toma goro toma goro toma de nuevo goro goro me mató goro 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 me quedé como parado y bugueado salto en la cara y le re cague goro de mierda toma Toma weon Uhhh congelado Uhhh cagué Cogelado Cogelado Toma Para congelado de nuevo Para 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 congelado Que gordo de mierda weon Uhhh te voy a estar 3 años peleando entre este weon Para que no me cueste tanto Saltito en la cara Ahora congelado Ahora saltito en la cara Y congelado de nuevo No se que hacer Congelado en la cara Me quito lo mismo Congelado en la cara Toma mierda Te gané No le vení Toma Bien 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 Boro weon Es el mono más peludo de todo el juego Encontré yo weon Que igual No esta tan difícil ahora weon Uy que lo voy a sacar Uy que se ha fatalido este weon No me acuerdo No me acuerdo Hace tanto que no juego esta weon Que no me acuerdo Y pensé que Si weon A ver si voy a sacar de la cabeza Me recuerda Toma 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 Seee No lo puedo No me jose Fatality Vino a sacarle de la cabeza Uhhh Vale con el viejito Vale con el viejito Vale con el viejito Toma hijo de puta Toma Oh me está haciendo armar el ataque Dígale que pare Toma 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 Goro Nooo Nooo Ya mira esa wea Oh esa wea pega a mi Yoni Yoni que es congelado Oh me vengo Oh viejo de mierda weon No hace un enlace Oh Raven Perdi Perdi Oh Nooo Oh gané Ohhhh Pero me rajé Bien, 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 bien Oh Scorpion Oh caíe Cuando me pensé que me iba a tirar la wea Ah si culiao seguro te voy a dejar que me hiciera esa wea bus perra Oh bien Oh voy a congelar cuando el Scorpion fue Siiii Goro Oh Uy se transforma caleta en Goro wea Es como que sabe que el mono más maletero con el que el peleado wea Oh 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 No sabe nada que Goro Nooo No sabe que Goro No sabe que Goro es su perdición Nooo Oh perdí Uy a punto viejo Nada de haber saltado wea Uy pero se asusta la mierda viejo Puta el viejito wea Como a la wea el viejo wea Toma weón Toma weón Toma 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 ¡Ajá! ¡Ota! ¡Uh! ¿Qué hizo? ¡Bien! 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 ¡No me pegó el gancho! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Pero para! ¡Oh! ¡Pero ese es peor! ¡Quita más que gorro! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡No hicieron tus cagadas de patada! ¡Ah! ¡Cagué! ¡Mato! ¡Utan viejo de mierda! ¡No hay que saltar! ¡No sé qué hay que hacer! Sub-Zero ¡La cresta! ¡Hay que matar a este viejo! ¡Te congeló la cara! ¡Oh! ¡Le congelé la cara! ¡Oh! ¡Pero el Shansun salta más lejos que todo lo otro! Es como... es donde están viejitos y flacos. Como que el gancho de... Sub-Zero lo tiran a la mierda! ¡Oh! ¡Pero lo estoy dominando! ¡Pero es congelado! ¡Oh! ¡La mano era congelarlo! ¿Eso es lo que me están diciendo con este señor? ¿La mano era congelar todos los round one y no dejanlos hacer nada? ¡Aquí! ¡No era congelar todos los round one! ¡No era congelar todos los round one! ¡Excelente! ¡No era congelar todos los round one! ¡No era congelar todos los round one! ¡No era congelar todos los round one! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cógelado! ¡Cógelado! ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Ay, weón! ¡Se transforma en goro, weón! ¡Mono maletero, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Mira, weón! ¡Me encima, weón! ¡Me cagué! ¡Gané! ¡No me vuelve a ganar ni un golpe! ¡Y gano! ¡Oh! ¡Pero parece que voy a ganar! ¡Pues relevante! ¡Gané! 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 ¡Justo en la media hora! ¡Ah, gané! ¡Gané! ¡Hola! Creo que dominé al viejito ¿Sabes que soy el guerrero supremo? ¿Sabes que soy el guerrero supremo, viejo? No me estoy diciendo viejo ¡Oh! Ahora soy el campeón, su sub-zero El más hermoso y azul del mundo Celeste ¡Gané, weón! ¡Oh! ¡Millones de sub-zero, weón! ¡Gané, weón! ¡Oh! ¡Millones de sub-zero, weón! ¡Dominé, viejo! ¡Dominé! ¡No! ¡No lo llame en ese, weón! ¡No! ¡No lo llame en ese, weón! ¡Ja! Están los actores Están los actores Lu Kang Scorpion Scorpion Sub-zero Si, el mismo juego Era como obvio Son todos los tipos del juego Sonidos 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 Y, Boros Boros Ah Ya Jugosupack Eschons Oh! Miren un mono arriba Un alien Y lo paseo un loco ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? He terminado este super juego Crisle maestro Y tan taño, weón Me acosté un poco ¡Oh! Pero weón, weón! Vigito, la cagó, weón Y este weón de Shansu Me costó caleta matarlo Y se transformaba en goro, weón Hola, weón A ver qué sale en los critters Me acordaba de que apareció el final Parece que empieza de nuevo Con estos peguitos así A ver, a ver Este juego es muy bueno Yo cuando los veía Los más grandes los jugaban así Porque Yo estaba más chico Pero Los guanes jugando Y los guanes eran secos, weón Y yo como fui ahora Soy un buen terreno Le daban los para como jugar En esos guanes ahora, weón O sea, antes, weón Chucha Lo bueno es sacar la chucha Todos los monos, weón Sacaban la recta No me acuerdo si en esta versión Se puede sacar la recta Pero Ahora recién lo escrito Vi como en la luna Aparecía un alien Así que yo creo que Weón Yo creo que sí Meto los puntajes No salgo yo, weón No me han dejado colocar mi nombre, weón Acaba de descubrir No Ahí termina Y empieza en el juego Así que yo creo que lo dejamos hasta acá Muy buen juego Y vamos a ver si podemos jugar el 2 o el 3 Que eso sí que es un peludo El uno no está peludo comparado con el otro Pero no son los dos Así que eso Y Nos vemos en otro juego De antaño Si se puede hacer Nos vemos Unos Gracias.